Lo que pasó fue que me bloquearon la cuenta Hasta ahora no entiendo por qué me bloquearon la cuenta de comprador de Alibaba Tal vez ustedes conocen o saben o les ha pasado Ok, perfecto, vamos a comenzar Lo que quería compartirles a ustedes Es lo que me pasó hace unos 3-4 días Con Alibaba directamente Para los que me conocen Hace varios años 2-3 años aproximadamente Su vendedor de Amazon Y en todo ese tiempo Lo que he hecho directamente Es comprar en Alibaba y en China Actualmente yo vivo en Japón No estoy en China Estoy en Japón Isla diferente No, mejor dicho Esto es una isla, esto no es una isla Ok, bueno Y lo que ocurrió fue que me bloquearon la cuenta Estaba realizando varias operaciones Ya hace un tiempo Y justo, justo, justo ahora Estaba bastante cargado con trabajo Y con contactos Y buscando nuevos proveedores Para nuevos productos Que voy a ingresar a diferentes mercados Ok Lo que pasa es que estaba trabajando Con volúmenes altos Y productos en muchas cantidades De categorías totalmente diferentes No sé el por qué Y hasta ahora no entiendo Y creo que Me puse a investigar también en foros Y por ahí algún fabricante Directamente me dijo De que Alibaba está actualizando Así que puede ser un error El sistema Y bla 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 Pero No sé Yo sé que El sistema en sí No quiero entrar más a detalles Con cómo funciona en China Porque tengo pensado De algún momento para allá Y no quiero que me meten Entonces no voy a decir nada Relacionado al tema del gobierno Pero sí sé que Lo que pasó fue que me bloquearon la cuenta Hasta ahora no entiendo Por qué me bloquearon la cuenta De comprador de Alibaba Tal vez ustedes conocen O saben O les ha pasado Pero fue súper extraño Fue súper extraño el caso Porque estaba realizando Varias operaciones Estaba en varias negociaciones Y había llegado A varios acuerdos Estaba negociando En promedio Con alrededor de Creo que eran 25 o 30 Fabricantes diferentes Fuera esto De todos los contactos Que había creado Y En plena operación En pleno Eh Preguntas Respuestas Consultas Con ciertos fabricantes De la nada No pude entrar más a mi cuenta Alibaba Pero lo que haga No entiendo el por qué todavía Y Lo que hice directamente fue Entrar al soporte De Alibaba Hay un chat directo Con soporte a 24 horas Y dije bueno Me meto ahí Y seguro me pueden ayudar Seguro Me darán una solución ¿No? Al igual que Amazon hace también Que te da una solución O ya saben cómo funciona esto ¿No? En fin Entré Les escribí directamente Primero con mucha educación Porque obviamente Si quieres conseguir algo Que te ayuden Por más de que estés imputado Lo que debes hacer Es siempre ser educado Y entonces Entré con mucha educación Comencé a preguntar Y directamente me dijeron que Les dije Mira me ha bloqueado mi cuenta Mi email es tal Quiero saber el motivo Y directamente me dijeron Su cuenta ha sido bloqueada Y no va a ser restablecida Y yo me quedé Como que ¿What? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué esto está pasando? Fue bastante crudo Bastante complicado En ese momento Porque Póngase a pensar Tenía muchas operaciones Yo no entendía Hasta qué punto Se bloqueaba la cuenta Tenía pagos en proceso Pagos realizados Estaba todo mi historial Todos mis contactos Los fabricantes Con los que había estado Trabajando mucho tiempo Y entonces me dije ¡Mierda! 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 En eso Directamente me dijo Te hemos bloqueado tu cuenta No puedes tener contacto Nuevamente con esos fabricantes O sea Por esta cuenta Lo que debes hacer Es crear tu nueva cuenta Y empezar todo de nuevo O sea Yo ¿What? O sea ¿Me bloqueas esta Pero puedo crear otra Y seguir hablando con ellos? ¡Sí! Entonces ¿Por qué no me desbloqueas esta? No es lo mismo Me dijeron ¡No! Esta cuenta está bloqueada Me dijeron ¡Ahora! Las operaciones que has realizado No están bloqueadas Las operaciones están abiertas Las puedes Continuar Los pagos que has realizado Puedes descargar Las facturas Lo que necesites Todo está aquí No hay ningún problema con eso Solo Que no puedes seguir contactándote Con ellos A través de este chat Y me dije ¡Chíngale! Y ahora Entonces Me dio una rabia tremenda La verdad Porque Venía O sea Justo 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 Estas semanas Me había puesto fuerte 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 Con análisis Con contacto a proveedores Tenía mucha información Estaba llegando a negociaciones No es una cosa que entras Y le dices Oye ¿Sabes qué? Quiero esto Y esperas una respuesta No Es tú contactas Te presentas Vas buscando información Vas preguntando Vas Obteniendo detalles De los productos Te van diciendo Nosotros tenemos esto Tú vas analizando O sea Es un aire y vuelta El tema de De la negociación Con los fabricantes Y todo está grabado ahí Entonces es información Que después te sirve ¿Ok? A mí me sirve Y bueno Que te digan ¿Sabes qué? No puedes acceder A más Nuevamente a esto Y haz todo de nuevo Sí Me dio una rabia Y el carajo Me Me emputé jodido Pero bueno Caballero Caballero Fui Me di una vuelta A la manzana Me compré un monster Y dije Esta noche Va a ser larga Y sí Me tocó sentarme Nuevamente Y comenzar a contactar A los fabricantes Gracias a Dios Tenía todavía La cuenta La cuenta Anterior abierta Y podía ver Todos los 270 fabricantes Que había contactado Y entonces Lo que hice Directamente fue Crear un Mensaje Indicando de que Mi cuenta es tal Crear una nueva cuenta Lógico Coloqué la misma foto Que tenía en la cuenta Anterior Una foto de hace Cuchumil años Coloqué la misma foto Y les dije Directamente Les mandé un mensaje A todos ¿Sabes qué? Mira yo soy tal Vine negociando contigo Este producto O estos productos Me han bloqueado la cuenta Por error De Alibaba Me están diciendo Que no me van a desbloquear Por favor Continuemos la negociación O los tratos A través de esta nueva cuenta Gracias a Dios Puedes recuperar Creo que el 90% De todos Sabes que Muchos de ellos Ya se O sea Hay un ¿Cómo se dice? Hay un momentum Un feeling Cuando estás Ya en negociación Y cuando empiezas Todo de nuevo Como que se pierde La hilación Es lo que yo sentí Directamente Pero bueno Estas cosas Pasan Entonces ¿Cuál sería Mi recomendación Para que no te pase? Bueno No lo sé Porque no encontré Una solución Hasta ahora Lo único Que sí les recomiendo Es que cuando encuentren Un fabricante Y estén en negociación Que le pidan Que le envíen Una cotización De lo que ya estén avanzando A su email Tenga un email Y que se lo envíen Ahí directamente Entonces Caso Les bloqueen la cuenta En mi caso Solo me bloquearon Los chats ¿Ok? Entonces Aún Tenía las operaciones Pagas Y podía Encontrar Al contacto Del fabricante En esta opción Pero Sé que hay niveles De bloqueo Y sé que te pueden bloquear Toda la cuenta Y ahí sí Ya no puedes Acceder de nuevo Entonces Mi recomendación Directamente sería Salva Envíenles un email Salva Esos contactos Y tenlos Siempre seguros Fuera también De la plataforma ¿Ok? Estas cosas pasan Es experiencia Y lo importante Es saber De que Bueno A veces Toca hacer todo Dos veces Espero que no me vuelva a pasar Si les pasa a ustedes Ya saben que El tema De Alí va Y el tema Y como trabajan Es bastante complicado En este sentido Si son bastante cerrados Entonces Nada A mal cara Perdón Que blooper A mal tiempo Buena cara Entonces Nada Con eso Cierra este vlog De mucho De mucho Que voy a estar haciendo Y Hasta otra oportunidad Chao ¿Por qué? ¿Por qué?